Y de San Francisco Puebla Revelación Producción es California Goza, goza Pastorcita de mi vida no me dejes de querer Pastorcita de mi vida no me dejes de querer Si me dejas amorcillo yo no sé qué voy a hacer Si me dejas amorcillo yo no sé qué voy a hacer Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Mi pobre alma se entistece si me dejas de querer Tu cariño me hace falta, pastorcita de mi amor Tu cariño me hace falta, pastorcita de mi amor Te suplico, vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Te suplico, vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Saludos para el sonido androide ¡Fuego más! ¡Le toquen, le toquen! ¡Sabor! Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Mi pobre alma se entistece si me dejas de querer Voy solito por la vida acordándome de ti Voy solito por la vida acordándome de ti Esperando tu regreso, qué tristeza para mí Esperando tu regreso, qué tristeza para mí Y se va la cumbia Y este es el sabor ¡Gracias!